Hola, ¿qué tal amigos de Respuesta TV? Les saluda Madeleine Yosahandi y esto es lo que está sucediendo en nuestro bello estado de Quintana Roo. Por la grave afectación sufrida en siete municipios tras el paso de la onda tropical número 44, la Secretaría de Gobernación, Segop, declaró a Quintana Roo como zona de emergencia y se espera que en el Fondo Nacional para Desastres Naturales, Fonden, libere recursos para resarcir los daños. Ahora se realiza el conteo y evaluación de daños, pero en forma preliminar se registran afectaciones en calles, avenidas, viviendas, cultivos e infraestructura urbana. Principalmente expuso el secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loría. Por instrucción del gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, se ha dado atención a la ciudadanía durante la contingencia. Asimismo, desde el sábado anterior se realizan recorridos de supervisión para obtener el dictamen respecto a las afectaciones registradas y paralelamente establecer las estrategias de apoyo a la población. Con información de Erlindo Vásquez, reportó Mariji Rivera para Respuesta TV.